Y el Ministerio para la Salud implementará un nuevo sistema integral para el acceso a los medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas. Milagro Zambrano se encuentra en la sede del Ministerio y nos trae los detalles. Adelante, Milagro, muy buenas tardes. Hola, Andrina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos efectivamente aquí en el Ministerio de Salud y es que hoy tenemos buenas noticias. El ministro Henry Ventura está anunciando el CIAMED. Explica, es un sistema integrado para el acceso de medicamentos donde a partir de ahora las personas se inscribirán en las farmacias de su preferencia. Y a través de mensajes de texto podrán entonces avisarle la llegada de los medicamentos que necesita, así como su adquisición. Escuchemos al ministro que está explicando justamente el tema y cuáles serían los principales pacientes que serían atendidos. A las personas que sufren de diabetes, a las personas como lo estamos viviendo ahorita. Ahorita tenemos un drama que las personas que sufren de disrítmia cerebral, lo que era la epilepsia, bueno, andaban en farmacia en farmacia para conseguir medicamentos. Y nosotros decíamos, si el Estado venezolano le entregó el dólar a 6.30, ¿por qué no hay medicamentos para las personas que convulsionan? ¿Por qué no hay medicamentos para las personas que sufren de la tiroides? ¿Por qué sufren de la diabetes? Entonces, un sistema muy moderno que se enmarca en la lucha contra la guerra económica, contra el bachaqueo, contra el acaparamiento y estimula el uso racional de medicamentos. Ustedes, después que tengan este sistema, nosotros decimos que a través de las 7.000 farmacias que tenemos en el país, ese medicamento le llegará oportunamente, por un mensaje de efecto, porque nosotros ahora las droguerías, que según la ley eran las que distribuían medicamentos, esto nos va a dar una información y nosotros le vamos a decir a las droguerías, usted ahora va a distribuir dependiendo de la necesidad del paciente. Pero esto tiene un impacto más allá, porque no solamente es garantizar el medicamento para la enfermedad, sino darle calidad de vida, el buen vivir, la salud y el buen vivir, y entonces ya tenemos una información que nos permite hacerle acompañamiento a ese paciente que consume para hacer deporte, para darle guía de alimentación. Este sistema, en su primera fase, es para las enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades cardiovasculares, enfermedades endocrinometabólicas, para las personas que consumen Eutiro, que es la marca comercial, para las personas que tienen problemas neurológicos, y seguiremos incluyendo enfermedades crónicas no transmisibles, por las cuales nos hemos venido reuniendo con las sociedades científicas de endocrinología, de neurología, de cardiovascular, de medicina interna, para garantizarles. Por supuesto que nosotros arrancamos a partir de hoy. Hacemos un llamado a todas las personas. En Raventura, las enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, el hipoteroidismo, será una de las primeras o el proyecto piloto con lo que arranca este sistema de medicamentos, que ahora las personas pueden a través de un registro en las farmacias tener la posibilidad de conocer su llegada y adquirirlos. Con esta información retornen con más de la emisión mediana de su noticiero.